Pues hoy os quiero hablar de una... ...comedia... ...no sé si es comedia aunque te ríes en momentos dados... ...película de suspense... ...pues tiene bastante suspense por uno de los protagonistas... ...eh... ...trageria no, eso sí que no... ...una root movie... ...bueno pues también porque casi todo sucede... ...no casi todo... ...el 99% sucede dentro de un coche... ...hablo de la peli española con quien bajas... ¿Julian? Sí, postalba... ...eh, eres Julián ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? ...porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación... ...quería llevar solo uno pero al final no he sabido bloquear los asientos... ...o no lo he hecho, yo no sé qué he liado... ...sois tres, somos cuatro, no sé si sabes lo que te quiero decir... ...una película que se presentaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga... ...que tuvo muy buenas críticas especialmente para sus protagonistas... ...y que plantea algo curioso que sucede en el día a día... ...ya sabéis que hay gente que comparte coche para iniciar un viaje sin conocerse... ...uno lo propone y la gente se apunta a las plazas disponibles... ...y viajan hacia el destino concertado... ...bueno pues de esto va la película de cuatro personas... ...que en apariencia no se conocen... ...que todos guardan sus propios secretos... ...y especialmente el que conduce... ...interpretado magnífico como siempre por Salva Reina... ...aunque Ana Polvorosa, Andrea Duro, etcétera... ...están estupendos en la película... ...era una película difícil de realizar, ¿por qué? ...porque todo ocurre en un coche... ...porque en ese caso, y en este caso concretamente... ...es todo muy teatral... ...y había que hacerlo de una forma dinámica... ...para que el espectador se enganchase... ...desde el primer momento hasta el final... ...y lo logra, porque... ...plantea, sin contaros demasiado... ...una propuesta de suspense... ...que hace que estés todo el rato pendiente... ...de lo que puede ser o no ser, de lo que imaginamos o no... ...e inolvidable la secuencia de los WhatsApp... ...que se van mandando unos a otros... ...porque no pueden decir lo que piensan en voz alta. Película, como os digo, muy entretenida... ...no tiene un gran presupuesto, tampoco le hace falta... ...sabemos que la película se ha rodado con cromas... ...no se puede rodar en carretera... ...está claro, por los planos, etcétera... ...muy complicada técnicamente de hacer... ...porque un espacio cerrado, además un coche... ...es siempre difícil... ...pero que va a hacer que el público que vaya a ver... ...con quien viaja, lo pase bien... ...es una película para pasarlo bien... ...para ir al cine y disfrutar de una historia... ...que al menos yo creo que os va a sorprender... ...así que la voy a dar un 6.